Hola, hola y bienvenido a un programa más de Háblame de Ti. Este es un nuevo jueves, una nueva historia, nuevas personas, nuevas anécdotas y gracias a ti seguimos aquí, así que aprovecho a agradecer a Estudio Satélite por el espacio, gracias a ti por vernos antes de que empiece el programa, suscríbete, dale like, activa la campanita y es para mí un placer presentarte a Beto García, él es Tattoo Artist, el que me hizo mi primer tatuaje y te lo presento con mucho gusto. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias, todo muy bien. Qué bueno, gracias por estar aquí, gracias por venir a platicarnos un poquito de ti, de tu historia y de tu chamba, ¿no? Un trabajo que hoy en día se volvió mucho moda. Mucho de moda, muchas gracias por la invitación. Sí, se volvió como un estilo de vida, ya lejos de la moda es como que el estilo de vida. Sí, sí, se volvió como, marcando una generación, ¿no? Un nuevo momento del tatuaje en la historia porque antes era muy catalogado por, pues como de algo malo, hay muchos tabús alrededor. De ser de lo peor pasó a ser lo mejor, ¿no? De tener un buen tatuaje, una buena pieza, pues como que ya te da un estatus también, así lo catalogan a veces también, ¿no? Sabemos que los tatuajes están directamente relacionados con el dibujo. Sí. ¿Cuándo empiezas tú a dibujar o adentrarte a este mundo como de arte? Pues yo inicié muy chavito, siempre dibujamos desde pequeños. Yo me acuerdo que en la primaria me encargaban las maestras dibujos, cartelones, murales, cosas así, y siempre se me dio. Y a raíz de eso, pues como fui creciendo en las etapas de mi vida, me di cuenta que mi dibujo, mi arte o mi ilustración la podía, pues, vender y así fue. ¿Y qué dibujabas? De todo lo que me pidieran. Sí, o sea, ¿no tenías algo favorito de, ah, yo voy a dibujar dinosaurios? No, eso es como que el estado de ánimo, ¿no? O sea, hay días que estás como que de buenas y dices, ay, voy a hacer un paisaje. Te expresas a través de los dibujos. Estás enojado y haces calaveras, haces demonios, haces, no sé, ¿no? O sea, es más bien como que la onda que traigas, ¿no? Así como cuando escoges tu prenda para disfrutarte el día de hoy, hoy tengo ganas de hacer un ángel, ¿no? O sea. Ok. Y de una cosa, de ser el alumno que pintaba bonito y que hacía todo bonito, ¿cómo pasas al mundo del tatuaje? Pues ya fue en la secundaria, terminaron la secundaria, entrando a la prepa. Andábamos de vacaciones con familia que tenemos en Estados Unidos y nos encontramos con una convención de tatuajes. Y de ahí nos nació la curiosidad de ver tanta gente tan tatuada y nosotros tan chavitos y dices, guau, ¿no? Estos de dónde salieron. La edad de la rebeldía y te llama la atención, ¿no? Ajá. Y de ahí nació porque ya platicando y viendo que lo que yo podía dibujar se lo podían tatuar. De ahí nació. De ahí me fui involucrando en vender mis piezas, mis dibujos, mis diseños, los encargos para que otra gente se los tatuara. O sea, viste una oportunidad de negocio en lo que a ti te gustaba hacer. Así es. Ok. Y de profesión, yo sé que hoy te dedicas de lleno al tatuaje. Tienes tu estudio y hoy en un rato vamos a hablar de eso. Pero de profesión, ¿qué querías ser? O sea, ¿qué querías estudiar? ¿A qué querías dedicarte? Pues de chavito igual, ya sabes. Ser abogado, ser arquitecto, ser doctor. Eso es lo que tenía ganas, ¿no? Y como fue el tiempo, fui como que depurando y me inclinaba más por el derecho y después me empezó a gustar los carros y me metí a estudiar Ingeniería Mecánica. Y así estaba, ¿no? Pero mi carrera me la empecé a pagar de mis dibujos, de mi trabajo, de lo que yo no hacía. O sea, pagaste tu carrera de Ingeniería Mecánica con los tatuajes. Con los tatuajes, sí. Ok. ¿Y en qué momento empiezas a dedicarte de lleno al tatuaje? Pues viendo que me dejaba, que de eso vivía, que de eso podía hacer mi vida y vivir, porque la Ingeniería Mecánica, pues me di cuenta que al final era como que ya un gusto, ¿no? O sea, ya como que era un hobby, porque me gustaba reparar carros, dejarlos bonitos, que funcionaran bien y venderlos. Entonces era como que de otra forma, una forma de... O sea, era un ingreso que tenías. Extra. Pero pues me empezó a envolver más el arte, porque con el arte, con los tatuajes, pues viajas, conoces y te empiezas a meter. Y expresas, ¿no? Y expresas también, claro. Así fue como, pues me fui a meter en el mundo del tatuaje. Ya en la edad de la preparatoria, universidad, pues es cuando empiezas a desarrollar más, empiezas a conocer más, empiezas a viajar más y a aprender más, clínicas, exposiciones. Te adentras más al mundo como tal. Y empiezo a introducirme más y más y más. ¿Qué tanto tienes que prepararte para poder tatuar? Porque yo sé que hoy en día, y lo platicamos, ¿no? Hoy en día pides una maquinita por esas tiendas chinas, te llega y puedes tatuar, o sea, quien quiera puede hacerlo. Sí. Pero realmente para ser un verdadero artista del tatuaje, porque he visto tu trabajo y haces trabajos impresionantes. Muchas gracias. ¿Qué tanto tienes que prepararte para realmente dedicarte y ser exitoso en esto? Pues mira, la preparación o el don o el talento ya lo traemos, ¿no? Solamente hay que desarrollarlo. Hay gente que lo intenta y lo intenta y dices, ok, mejor no dedicarte a otra cosa. ¿Por qué? Porque es tan fácil comprar un equipo y empezarte a tatuar con un video que ya viene integrado en el equipo y viene hasta tu diploma, ¿no? Este, hay gente que tiene el talento y lo puede desarrollar, pero obviamente necesita el respaldo y la enseñanza de un experto, ¿no? Que en la época que yo aprendí, pues era muy difícil. No había casi nada más que revistas o videos o cosas así. Ahorita ya con un clic puedes ver videos de lo que quieras. Y con un clic puedes hacer muchas cosas. Y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ya para las generaciones nuevas es más fácil para ellos introducirse en el mundo de, porque nosotros que llevamos tanto tiempo al trabajar o al vernos trabajar, lo hacemos ver tan sencillo y tan fácil que para ellos es, está facilísimo, yo lo puedo hacer. Pero una cosa es tener el don del dibujo y saber dibujar y saber pintar padre en papel y otra cosa es permanentemente marcar algo en la piel de una persona. Sí, sí, o sea, es... No, no es la misma responsabilidad. No, eso sí nos cuesta un poquito más de trabajo que a veces la gente lo entienda, ¿no? Entonces hay gente que tiene el talento y lo desarrolla y dices, wow, te felicito, ¿no? Y hay gente que se esfuerza y copia y todo, pero no, como que le falta ese... O sea, hay gente que tiene las ganas, pero no el talento y hay gente que tiene el talento, pero no lo aplica. Hay chavos ahorita en la actualidad que siempre ilustraron, hicieron acuarelas, óleos, aerografiaban, que están metiéndose en el mundo del tatuaje y están creando estilos y diseños padrísimos. Lo cual es parte del artista. Es parte del arte, ajá. Y cuéntame ahora un poquito de cómo llegas a abrir tu propio estudio. Bueno, no, vamos a pasarnos a otro tema. Sé que tienes tu estudio que se llama Lo Más Verde, ¿sí? Así es. Y tienes ahí sociedad y ya tienes muchos años con eso. Ahorita nos platicas más a fondo de eso, pero cuéntame por qué tú no tienes un solo tatuaje. ¿La verdad o la mentira? No, la verdad, Beto. No estoy loco. Aquí puras verdades. Aparte duele mucho. Pero me llama mucho la atención que una persona que se dedica al 100% a esto, no tenga un solo tatuaje en su cuerpo cuando, digo, finalmente a lo mejor no sabes lo que se siente porque nunca te lo has hecho, ¿no? Pues me lo imagino. Nomás de verle la cara que ponen, me imagino lo que duele. Digo, seguramente ganas no te faltaron en tu vida. Pero cuéntame la historia del por qué no tienes un tatuaje en tu cuerpo. Pues como yo empecé muy chavito en esto, a mi papá no le gustaba. No le gustaba. Desde que te empiezas a dejar el pelo largo, que te pones el arete, después te pones el otro arete y que dices que a qué te dedicas, que si eres un delincuente o por qué esa... El vándalo. Porque ese greñero, ¿no? Y cuando te encuentra haciendo dibujos y después tatuando a tus cuates clandestinamente en tu casa, pues se pone muy punk. Y dice que prefería verme sin un brazo, sin una pierna, que verme tatuado, ¿no? Y te queda muy marcado lo que tu papá dijo. Yo creo que eso fue lo que me marcó. O sea, trauma de la infancia. Yo creo que voy a demandar. Trauma de la adolescencia de papá y por eso no tienes ni un solo tatuaje. Ajá. No, para mi persona, no. Las veces que intenté tatuarme o que decía, no voy a hacer esto, así, soñaba de esa cruda moral, de esa... Pues, ¿cómo se dice? ¿Para qué va a decir papá, no? No, más bien como que inseguridad o decir, no, ¿para qué la regué, no? O sea, ese arrepentimiento. Ok. Y eso como que es lo que también me ha... Te ha detenido. Y me gusta el arte, me gusta expresarlo, pero para mi persona no... Pero en tu piel no, gracias. No. Pero no estás loco, dices. Eso es muy chistoso porque yo me acuerdo mucho de esto cuando me tatuaste y mi abuelita me acompañó a tatuarme y te preguntó. Ajá. Oye, hijo, ¿y tú por qué no tienes tatuaje? Y tu respuesta fue, pues, porque no estoy loco, señora, ¿no? Me da mucho la atención, pero no conocía la historia detrás de todo esto. Entonces, es algo muy personal, ¿no? Finalmente es algo muy personal que tu papá te haya marcado de esa forma. Sí. Entiendo que ya te sigues preparando para esto y más adelante abres tu estudio hace varios años. Pláticame un poquito de lo más, Verdecin. Pues después de ir a convenciones, exposiciones, seminarios, de seguir aprendiendo, seguir así, pues abrimos nuestro estudio en el 93. Una tienda pequeña, siendo la novedad, siendo innovando porque mucha gente nos veía feo y otras decían guau, ¿no? Y así fue como creamos Lo Más Verdecin porque creamos o nacimos en el bazar de Lo Más Verde. Por eso les pusimos... Lo Más Verdecin, ajá. Así como empezó. Así empezó como una idea y hoy terminó como un gran sueño, ¿no? Pues un estilo de vida y no me arrepiento porque gracias a todo lo que hemos construido estos 28 años, pues es de lo que vivo, de lo que he trabajado, de lo que... Es mi estilo de vida, ¿no? O sea, es eso. Y aparte te gusta hacerlo. Me gusta mi trabajo, sí. Muchos cuates me decían, oye, te envidio porque tú tienes tu horario, tienes tus cosas que hacer. Eres tu propio jefe. Eres tu propio jefe, te gusta y amas lo que haces. Y yo tengo que ir a fuerzas a la oficina y no me gusta estar ahí. Pero finalmente te aventuraste, tomaste el riesgo, abriste tu local, tu espacio y han ido creciendo. Hemos ido creciendo, sí, gracias al apoyo de la gente y la confianza y pues no hemos aflojado, ahí seguimos. No, ya 28 años tatuando, yo era una bebé, o sea, y no por decirte viejo, pero porque la verdad no, te ves bastante joven, pero es como dices, se volvió un estilo de vida, ¿no? ¿Cuántas generaciones no han pasado por tus manos o cuántas, cuántas personas no han, no han estado marcadas por tu trabajo? Sí, fíjate que es lo que agradezco, ¿no? Que dices, gente que yo tatué cuando yo empecé a la misma edad, pues ahorita o gente mayor ya me llevan a sus hijos, a sus nietos o así. Y dices, guau, ya me siento todo, sí, ya tatuando, perforando segundas, terceras generaciones, ¿no? ¿Te acuerdas cuál fue la primera persona o el primer tatuaje que hiciste? Pues es que fueron los cuates de la secundaria, de la prepa. Fueron, ya sabes, estaba de moda en esa época, pues los logotipos de las bandas, cositas así de... De metal, de rock, ¿no? No, en ese momento no se tatuaban cosas bonitas, en ese entonces era como todo más oscuro, ¿no? Más oscuro, más logotipos, más letras, superman, o sea... De rock, sexo, droga, rock and roll. Pues sí, o sea, nunca faltaba el que sí quería la rosita o quería la palomita o quería... ¿El tatuaje más absurdo que has hecho? Pues que se da lo más absurdo. Es que no sé, he visto tantas cosas que no sé qué... Tantas cosas que no entiendas. ¿Alguna cosa que te haya llamado así la atención como sin sentido? ¿Qué será? Híjole, es que no quisiera ofender a nadie, pero... No, 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 no... ¿Qué será? ¿Qué será? El nombre de una película o el logo de una película, yo creo que dices... Bueno... ¿Como para qué, no? ¿Como para qué? Y así algo espectacular que digas, guau, qué diseño, con este sí me lucí. Pues trato de hacer todo lo que el cliente me pide porque queda satisfecho y yo también. Y porque lo va a tener en su cuerpo de por vida. A veces no, como que no cuadramos, ¿por qué? Porque él me pide una cosa y necea hacerse una cosa, yo dándole opciones a que se vea mejor. Y me dice, no, es que lo quiero así, pero es que está chueco, pero es que así me gusta. Entonces, un favor, nomás no digas que yo te lo hice. No digas mi nombre, gracias. Ah, y me pasa, porque a veces dices, oye, te pasaste, me hiciste esto así. Yo, pues fue lo que tú me pediste, yo te di opciones, no las quisiste tomar. Claro. En realidad, yo hice petición, o sea, ahora no me quedas a mí echar la culpa, era una mala decisión. Sí, finalmente también eso es con lo que las personas tenemos que lidiar, ¿no? Y hay gente que a veces me lo agradece, ¿no? Oye, ¿qué crees? Muchas gracias, hace tiempo me quise tatuar contigo, no lo hice. Y ahorita sí ya tengo ganas y ya sé lo que quiero, ¿no? O sea, ya estoy. ¿Por qué? Porque a veces tú lidias con personajes que no saben ni qué quieren, no se quieren tatuar por... Por experimentar. Por X, pero se quieren hacer algo. Para mí el tatuaje, yo sé que hay mucha gente que se tatúa sin sentido, nada más porque sí, ¿no? Para mí en particular sí tienen un significado. Y creo que es padre que alguien te apoye a marcar eso en tu piel cuando tiene un significado. Sí. Me gustaría saber, Beto, ¿qué riesgos existen dentro del mundo del tatuaje? O sea, para dedicarte al mundo del tatuaje. Porque se escuchan muchas cosas, ¿no? He escuchado, por ejemplo, de demandas de abuso, por ejemplo, de que alguien se propase con las clientas. ¿O a qué riesgos puedes enfrentarte dedicándote a esto? Pues a todos. Mira, yo tengo clientes de todos. Es más bien, es como la persona que consume drogas. Puedes ser su amigo y llevártela bien o engancharte y consumir drogas con él. Es el riesgo, lo corres siempre. Aquí lo importante es que marques tu labor, tu trabajo, ¿no? Y hacerlo profesionalmente. Hacerlo, ajá, nunca falta que una cosa lleve a la otra, pero si tú marcas límites, no pasa nada. A veces no tienes que decir nada, solamente ignorarlo para no enfrascarse en una lucha, una pelea, o que te diga de cosas o que te aviente mensajes o así, mejor lo ignoras y no pasa nada. No, y hoy en redes todo se mancha muy rápido. Todos sí, pueden desvejar, suben tu conversación y quieres mejor mirar, lo ignoras y no pasa nada, ¿no? El riesgo está en que sepas decir también no. Y que sepas lo que estás haciendo, que seas consciente de lo que vas a hacer desde una enfermedad cruzada, de una infección, de que todo el material sea realmente desechable, que todo esté desinfectado, que tengas la capacitación de poder manejar todo eso y no por tu culpa puedas contaminar o hacer una epidemia, de alguna, un hongo, una infección o hepatitis, ¿no? ¿Qué riesgos tiene alguien que se hace un tatuador? El riesgo lo corres desde que no te fijas o no estás consciente de quién te va a tatuar. Hay gente que presume fotos o trabajos que no son de ellos, son tomados de otro lugar y a la hora de hacerte tu trabajo te hacen una barbaridad, ¿no? Que todo el material realmente sea nuevo, que sea desechable, que lo hagan enfrente de ti. Y obviamente la higiene, ¿no? Claro. Hay gente que es tan miserable que hace todo con lo mismo, ¿no? O sea, no, si le sobró tinta, dice, pues la voy a regresar, sobró mucha tinta, ¿no? Y no se debe de hacer. Claro que no, contaminas todo el frasco, o sea, no es lo mismo desperdiciar un chorrito en una retapa y tirarlo porque sabes que lo vas a tirar, a que dices, ay, no, mejor lo regreso. Y dices, pues ya contaminaste todo el bote. Claro. Y o las agujas, ¿no? Gente que llegó a pasarme, llegaba un chavo, oye, ¿qué onda? Oye, tu contenedor de basura, ¿no? De los punzos o de las agujas, ¿qué onda? ¿Me lo regalas? Le dije, no. No. No, ¿por qué? Yo tengo que pagar para que se lo lleven. Es un tratamiento diferente a ese manejo de productos. Si no, pues si quieres te doy dinero y yo me lo llevo. Es que la verdad, pues yo las lavo, las desinfecto y con eso me pongo a chambiar. Oye, imagínate. No, pues ahora sí que si tú quieres hacerte un tatuaje y quieres experimentar y tener algo en tu piel, busca profesionales y por eso tenemos a Lo Más Verde Zinc. Beto, ¿dónde pueden encontrarte? Estamos en Satélite, en Carlos Arellano, número 6. ¿Redes sociales? Lo Más Verde Zinc, puede ser Facebook o Instagram. Ok, en Facebook o Instagram es como Lo Más Verde Zinc. Perfecto. Diseña y construye cientos de ideas. Con Bruns Place lleva a tu hijo a que lea, imagine, construya, intercambie, memorice, manipule y descubra. A que su imaginación es el límite. Con esto pueden divertirse, jugar, aprender y desarrollar cientos de habilidades. Es el mejor regalo que puedes conseguir para ellos. La imaginación es el límite. Bruns Place, donde los niños aprenden jugando. Contáctanos en Estudio Satélite para poder hacer tu compra. Antes de pasar a las últimas preguntas que tengo, que junté un par de preguntas como tabús que la gente hace de los tatuajes para que nos resuelvas. Cuéntame un poquito de la asociación. Nosotros creamos una asociación viendo las necesidades de la época. De hecho, este año cumplimos 18 años con la asociación. La dimos a conocer hace 18 años en un hotel en la colonia Insurgentes, en la avenida Insurgentes. No puedo decir el hotel, ¿verdad? Pero ahí lo dimos a conocer. Fue mucha gente. Es YouTube. Fuimos bien recibidos. Pero como todo pasa en México, ¿no? Mientras todos te apoyan y falta un inconforme, ya empieza como que la política y el desgaste, ¿no? Entonces nosotros le dimos la bienvenida a la gente que se acercó a nosotros y confía en nosotros. Porque no lucramos con eso. O sea, damos capacitaciones, damos cursos, damos asesorías, les enseñamos cómo deben de hacer su trabajo. O sea, para que las maquinitas chinas no se queden solamente en eso y puedan ustedes enseñarles a hacer bien las cosas. Ahorita hay un boom de tintas chinas. El producto, el insumo subió tanto con esto de la pandemia, casi un 300, 400 por ciento, que hay ofertas de productos. ¿300, 400 por ciento? Wow. Hay ofertas que te encuentras en línea de productos, básicamente tintas, que dices, wow, o sea, menos de la mitad de costo. Sí, no es cualquier tinta china, o sea. Y son tintas que no son originales, son clones. O sea, si clonan ropa, dinero, lo que sea, imagínate una tinta, ¿no? No, y es algo que te metes a la piel, ¿no? Y para empezar no es ni la misma etiqueta y venden piratería, ¿no? Y lo hemos visto real con gente que compra tinta y la comparamos y no es ni el mismo tono. No saben ni qué reacción pueda causar en la piel, ¿no? Entonces, lo que hacen en la asociación es asesorar también. Asesorar. Enseñar. Enseñar. ¿Cómo se llama la asociación? Es Asociación Nacional de Tatuadores, Dermografistas y Perforadores AC. Nosotros la pusimos Andip. Andip. Ajá. Pues bueno, también si quieres prepararte, ve con profesionales y no lo hagas a través. Está padre la parte de tu didacta y hoy en día se ha estado dando mucho por la pandemia porque la tecnología nos alcanzó muchos años antes y está padre que lo aprendas así, pero hoy que tienes la oportunidad de alguien que te puede enseñar profesionalmente, ve y asesórate para que puedas dar el mejor servicio posible porque no estamos trabajando con naranjas, ¿estás de acuerdo, Beto? Estamos trabajando con seres humanos. Así se empieza, con naranjas, patas de puerco, pero hay que dar el brinco. Exacto. Si empiezas con eso, pero no terminas, no vas a dedicarte a tatuar naranjas toda tu vida. No, sí, hay gente que sí. Y digo, y a veces abusan, ¿no? Lucran de la necesidad. Entonces te venden cursos en línea, te venden capacitaciones ridículas que hasta un equipo te regalan. ¿Qué te están dando? ¿Qué te están enseñando? ¿No? O sea, digo, es una forma de vida y un, un, ¿cómo se diría? Un oficio, ¿no? De hecho, estamos trabajando con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la SEP, tomamos cursos en la UNAM, para poderte certificar. O sea, la asociación tiene una certificación, obviamente cuesta porque no es gratis, pero esa certificación no la cobramos nosotros, te la cobra la UNAM, te la cobra la SEP. Se está haciendo de forma profesional. Vas a tener un certificado real, como una carrera técnica. Que vas de eso a que yo te dé una asesoría de tres, cinco horas y regalártelo, digo, entre comillas, y ya, te doy un diploma en tamaño carta y listo. Sí, claro. A tener un certificado que realmente te avale y te respalde por instituciones que pesan a nivel nacional y tal vez mundial, porque tú quieres ir a trabajar al extranjero y necesitas una credencial o una asociación que te respalde. Si no, no puedes trabajar y tendrás que recapacitarte en el lugar o en la ciudad o en el país donde vas a trabajar. Tienes que hacer un examen y darte de alta con todo eso para poder trabajarlo bien. Y si no, pues hacerlo clandestino, pero ya depende de cada quien. Sí, hoy en día es muy fácil, ¿no? Todo este rollo, como decías, de la piratería, de hacer las cosas chuecas. Pero creo que siempre el ser humano va a agradecer que se hagan las cosas bien y saber que estás poniendo tu piel, tu cuerpo, tus manos en manos seguras, ¿no? Eso me enorgullece y me siento en paz conmigo mismo porque yo soy papá y veo a veces los chavos o las mamás que llegan con sus chavitos o sus hijas y veo tanta la necesidad de quererse hacer algo y le dije, no lo hagas, o sea, yo me dedico a esto, pero sé dónde sí puedes y no puedes porque soy papá y sé la responsabilidad y sé las consecuencias que llevan, ¿no? Entonces a veces los mismos papás o los mismos chavitos me lo agradecen y me siento satisfecho de que yo vivo de esto, pero no lucro ni robo de esto, ¿me entiendes? O sea, sé... Haces las cosas bien. Claro, me gusta, estoy en paz. Pues por eso te ha ido como te ha ido también porque en realidad... Y hemos durado. Sí, o sea, llevas 28 años con el estudio. Sí. ¿Quién sabe cuántas personas han pasado por tus manos y siguen en pie? O sea, yo sé que en la pandemia quizá tuvieron que cerrar momentáneamente, pero no has dejado de trabajar. Sí. Y eso habla muy bien de ti y es también parte de las razones por las que quise invitarte porque podría invitar a cualquier otro amigo que conozco que tatúa, pero no tiene la trayectoria que tú tienes, no tiene la ética que tienes, conozco tu trabajo y me parece padrísimo que puedas hacer las cosas bien. Y también inspirar a la gente a hacerlo de esta forma, ¿no? Sobre todo que dices, soy papá. O sea, si llega un niño de 14 años, a lo mejor no me va a atrever a tatuarlo. No, ni a perforarlo ni nada. O sea, es más van los papás y digo, ¿estás seguro? O sea, no es a fuerza. Digo, yo me dedico a esto tal vez por accidente, ¿no? Porque yo estaba preparándome para hacer otras cosas, pero hemos sido la inspiración de muchos, porque muchos que han sido nuestros clientes o nuestros amigos ahora se dedican a lo mismo, ¿no? Y así como hay gente que nos admira, nos respeta, hay gente que también no nos quiere. Claro. Digo, son los menos, ¿no? Pero siempre hay algo que nos pueden aventar o decir de cosas, pero dices… No, y hoy en día también hay mucha competencia. Mientras estás tranquilo y haces las cosas bien, ¿no? Sí, la competencia nació y creció. Muchísimo. A raíz de las redes sociales, de los videos, de los programas que salieron de tatuajes, se volvió un boom. Entonces, igual, si éramos 20, 30 personas tatuando en Naucalpan, ahorita somos como mil, ¿no? Sí, claro. No, y eso que decías de tú y yo tenía otros planes, pues muchas veces, y esto sirve no solamente para ti, ¿no? Que tú lo viviste así, ¿no? Pero ¿cuántas personas en la vida no teníamos planes para la vida y la vida terminó teniendo otros planes para nosotros? Sí. Y para algo te dedicas a lo que te dedicas y lo haces muy bien y te ha ido súper padre, ¿no? Entonces, pues ya saben, si quieren tatuarse, busquen a Beto en Lo Más Verde Zinc. Cualquiera de su equipo de trabajo trabajan súper bien. También, este, perforaciones. También. Tatúense con alguien que sepa, que sea profesional, cuida tu salud. Hoy en día estamos en riesgo de cualquier cosa. Pues mejor que lo hagas con alguien que lo hace bien. Ya para terminar, Beto. Y como te comentaba, busqué un par de preguntas así como medio tabús que tiene la gente sobre los tatuajes, ¿no? Entonces, a ver si me puedes, este, contestar algunas. Ajá. ¿Por qué dicen que los tatuajes son adictivos? Eh, es la forma de, de lucir, de que digan, es el ego. Ok. Porque te dicen, ah, qué bonito, ah, pienso hacerme otro, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, es. O sea, son adictivos por alimentar al ego. Por alimentar, ajá, la vanidad. Entonces, tengo que lo escuchen varios, gracias. Ajá, o sea, discúlpeme, pero es la verdad, ¿sabes? Como para levantar el rating. Ok. Buenísimo. ¿Cuál es la edad mínima para que alguien pueda tatuarse? Pues. Más allá de la ética, o sea, a lo mejor, ¿cuál es la edad mínima en la que la piel ya puede soportar un tatuaje? No, la piel la puede soportar desde que, al año, ¿no? Pero no es lo ideal ni lo recomendable. ¿Por qué? Porque hay desarrollo, hay crecimiento, hay cosas así. Yo, en la actualidad, por leyes o por reglamento, por las normas, son mayores de 18 años, ¿no? En México, en otro país, 21, 23 años, ¿no? En mi casa, a los 25 años. Ok. Porque ya están seguros, ya tienen madurez, ya sienten qué es lo que quieren. Me ha tocado ver chavitos que se tatúan a los 15, 18 años porque los lleva el papá y porque firman y porque hacen una respectiva. Pero los ves a los tres meses, al año, y dicen, oye, quiero que taparme lo que me hice y ya me arrepentí. Hoy lo del cover está muy de moda, ¿no? Era la moda en el momento y por traer a la moda, por lucir ante sus cuatitos, pues hacen cosas, ¿no? Entonces yo siento que ya tienen una madurez realmente lo que quieren. No, y la forma de cubrirse el tatuaje. Exponerte otro tatuaje encima o borrártelo, pero cuando lo borras con láser no se quita igual. Nosotros también tenemos esa cosmética, podemos quitarlos, eliminarlos, pero sí, siempre queda una cicatriz. Y de ahí, pues, y es contradictorio porque a veces el que trae tatuaje prefiere traer la cicatriz que el tatuaje que tomó una mala decisión y se lo hizo. Y hay gente que tiene cicatrices por accidentes o por enfermedad que se las tapan con tatuajes. Es muy común luego cuando quieren suicidarse o algo así, ¿no? Sí, o un accidente, cosas así. Y hacer un cover, pues obviamente tiene su chiste y hay que pensarlo. A veces hay que educar al cliente o al paciente para que quede la forma o el diseño tal cual y luzca. O sea, porque a veces por darle el gusto al cliente le haces un mal trabajo. Entonces sí es necesario recomendar y hacer un desarrollo que sí realmente lo cubra. Porque si lo vas a hacer y se va a ver como copia. No, pues no. Y se va a transparentar todo lo de abajo, pues no te hagas un cover. ¿De dónde nace esta idea de que el tatuaje es como malo o es de delincuentes o por qué nace eso? Pues yo creo que es la sociedad, ¿no? Son los tabúes, la religión, la política. O sea, dices, ¿por qué no me vas a dar un trabajo? ¿Por qué me limita mi capacidad intelectual para yo poder hacer un desarrollo, ser doctor, ser abogado, ser policía, ser sacerdote? O sea, dices, ¿por qué la sociedad o por qué la ley me impone que es malo? O sea, ¿en qué me limita psicológica o intelectualmente traer un tatuaje o traer el pelo largo o aretes? O sea, es donde en México y en gran parte de Latinoamérica como que es países del primer mundo. El juez, el abogado, el doctor, el policía son los más tatuados. Pero el que hace tatuajes no se tatúa. Entonces yo creo que es como uno, ¿no? Cuando tú sabes qué es bueno y qué es malo. O sea, si sabes que va pasando a la persona y le pones el pie y dices, ah, se va a caer y se lo pones. Sí, más bien, a lo mejor, más allá de ser malo, que es como lo que la gente cree. Es lo que lo hacen creer o que creen, ¿no? Se ha vuelto más bien un tema de discriminación que no hasta padre, porque aparte hoy es mucha moda y más bien hay gente que no está viviendo en el momento. Y fíjate qué es eso, ¿no? Hace 10 años podías tener algo negado y en contra y te podía aventar cualquier cosa en contra de los tatuajes y ahorita ya se tatuó. Y ya es el más feliz porque ya se hizo un tatuaje, siendo que hace 10 años no le gustaba, ¿no? O sea, es ya una onda personal, así como. Pues sí, finalmente creo que así como el tatuaje ha evolucionado con los años y se volvió una moda y después un estilo de vida, y hoy hay muchísimos estilos, así va cambiando la vida, ¿no? Y hoy estamos en otra época y otras generaciones y cada generación trae algo nuevo, así como seguramente el tatuaje seguirá creciendo. Innovando y creciendo y habiendo estilos súper diferentes. Ejemplo, lo que te hiciste hace 20 años, ahorita se lo están tapando con cosas nuevas, ¿no? O sea, están haciendo covers de cosas más actuales. De cosas que ya no les gustan, ya se pasaron de moda, ya están haciendo cosas más actuales, ¿no? Que lo que se están tatuando ahorita, tal vez en 10, 20 años se van a hacer cosas más actuales, ¿no? Y ya vas a terminar todo tatuado del cuerpo completo porque ya no te guste cover en cover. Ya no saben qué hacerse y no quieren usar láser, se pintan todo el cuerpo, la pieza de negro. Y lo hacen ahora a la inversa, con pura tinta blanca. Ah, eso no lo habías escuchado. Se ve muy locochón, hay trabajos increíbles y es lo que está ahora de tendencia, ¿no? Sí, yo lo que he visto más, por ejemplo ahorita en muchos programas, tipo Netflix, todo eso, son muchos los programas de covers. Ajá. O sea, y hacen trabajos espectaculares, nada más que sí sé que tienen que ser como del doble de tamaño para que se tape, ¿no? Ajá, para poder hacer un desarrollo bien porque a veces traigo esto aquí pero no quiero que sea más de eso. No, pues no te lo puedo tapar a mí. No, no te lo puedo hacer. ¿Cuál es tu estilo favorito? Fíjate que no estoy encasillado. Me gusta hacer de todo. Me gusta hacer de todo y yo les propongo y les digo y me gusta hacer de todo, o sea, si no, no me limito. Pues muy bien, muchas gracias por todo, Beto. Gracias por compartirnos un poquito de tu historia personal, de tu trabajo, este, recórdame las redes sociales. Lo más verde, Zinc, en Facebook e Instagram. Ok, vayan a seguirlos, si quieren información, búsquenlo, súper trabajo de calidad. Gracias por compartir con nosotros un ratito de tu tiempo, gracias por estar aquí. Antes de despedirnos, en Háblame de Ti tenemos una tradición y tiene que ver con agradecer. ¿Por qué te sientes hoy tú agradecido? Yo me siento agradecido con la vida, con Dios, con las personas, que me dan la oportunidad de expresarme y de desarrollar lo que me gusta hacer, con la confianza, con la seguridad que me dan para poder desarrollarme, creer y crear y hacerlo lucir. Bueno, con eso les doy gracias a todos. Pues muy bien, pues finalmente el agradecimiento es la base de la abundancia y entonces es padre agradecer. Yo me siento agradecida hoy por la gente que se ha cruzado en mi camino, porque cada persona que se ha cruzado en mi camino ha tenido una enseñanza diferente para mí y de ellos he tenido aprendizajes y momentos padres, así que gracias por esas personas. Y gracias a ti, gracias a ti por vernos, gracias a ti por seguirnos, activa la campanita, dale like, suscríbete, esto nos sigue ayudando a crecer. Tenemos nuevas historias para ti cada jueves, recuerda las 8 y cuarto de la noche cada jueves por YouTube. Gracias a Estudio Satélite, recuerda que mi nombre es Miriam Berkovich, prende tu luz, ama tu locura y abraza tu autenticidad momento a momento, porque este es el único momento que tenemos y te veo el próximo jueves con una historia más. ¡Suscríbete al canal!